La bajada Aquí vemos una hermosa bajada Mira, gírala Qué culo En esta hermosa tarde saludamos a la familia Gómez del estado de Oaxaca De la Sierra Norte Ahí para todos los Gómez Con este hermoso atardecer del lado este del estado de Washington En la United States Dios los bendiga a todos Amigos, hermanos, amigas y familia Y a todo el estado de Oaxaca en general Disfruten de este hermoso atardecer Seguiremos yendo a nuestro camino Gracias por ver el video